Música Familia, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañe nuevamente Nuestro devocional número 30 Así es, nos da mucho gusto Los que nos están viendo Qué bueno, nos da mucho gusto Que estén también acompañándonos Y vamos a orar Oramos y luego entramos a la palabra ¿Qué les parece? Muy bien Vamos a orar, Padre Te bendecimos, Señor, este día Te damos a Ti toda la gloria y toda la honra, Señor Y te invitamos, Espíritu Santo A que vengas y te muevas en medio de nosotros, Señor Y que nos reveles las verdades, Señor Las verdades que escribió Lucas, Señor Para llevarlas en nuestras vidas Y hagan un cambio en ellas Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Bueno, vamos a leer ya Entramos al capítulo 9 Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 Va a estar cortita hoy la lectura Dice Si no los reciben bien Y otros Y otros, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas Pero Herodes dijo A Juan mandé que le cortaran la cabeza ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo Aquí vemos Hasta Herodes quería verlo Pero aquí vimos que Jesús los reúne Les llama Les llama, los reúne, los lleva con él Y aquí dice algo muy importante Les dio poder y autoridad Sobre todos los demonios Y para sanar enfermos No los mandó Así nada más Como Ay, vaya Todo lo que vieron Háganlo Sino que primeramente Yo me imagino que Quique oró por ellos Y les impartió Dice Porque les impartió Y se les dio Poder y autoridad Era muy importante La misión Y la misión que les estaba encargando Y hacia donde los estaba enviando Pero ya los mandaba Con todo el poder que él tenía A sanar enfermos Y a predicar las buenas nuevas Del Evangelio A la gente Que se fueran por aldeas Y les da Dijo No tema nada Dice No tomen nada para el camino Ni bordón Ni alforja Ni pan Ni dinero Ni tengan dos túnicas Cada uno Sí Esas Esas Ahí dice túnicas Aquí decía Dos mudas de ropa Porque esta versión Ah, es la nueva versión internacional Y esta es otra versión Pero es lo mismo Túnicas Y Dos mudas de ropa Y les dijo No tomen nada para el camino Ni bordón Ni alforja Ni pan Ni dinero Ni tengan dos túnicas O dos mudas de ropa Cada uno O sea Que no llevaran Absolutamente nada Fíjate Como les dice Que no lleven bordón Ajá Ahí empieza En el bordón Lo usamos para sostenerlo ¿Verdad? Cuando hay cansancio O cuando Es un sostén Pero les dice Que no lleven bordón Porque él será su fuerza Dios sería su fuerza Dios Ajá Dios sería su fuerza Donde quiera que ellos fueran Donde quiera Que él Pues que él los envió Se nos lleven bastón Y luego les dice Ni bolsa Ni pan Ni dinero Porque él sería su sustento Que no llevaran Dependerían de él O sea Jesús los mandó Dependiendo totalmente De su fe De su fe Que no se apoyaran Imagínense Si iban a un pueblo Lejisticísimo Si fueran Confiando en ellos Pues irían cargando Alforja Un montón de pan Sí Llevarían como Cuando uno debía de campo Un montón de comida Pero él les dijo Que no Que no llevara Ni bastón Porque él era su Sostén Y no llevaran Ni comida Ni nada Eso porque Él sería su sustento Dice Ni dos mudas de ropa Porque él sería Quien los abrigara Se iban a depender Completamente Al cien por ciento Y en todas las En todas las Las formas Iban a depender A depender de Dios Iban a depender De su fe En Dios Y de creerle A Dios ¿Sí? Y si Hay algo también Que les dice Que cuando entren A un pueblo Se queden Donde los reciban Ahí se queden Hasta que salgan De ese pueblo Que no anden De casa en casa O sea A donde lleguen Ahí quédense Hasta que salgan De ese pueblo Y lo Pero también les dice Y si entran A algún lugar Y no los reciben Dice Cuando salgan Sacúdanse El polvo de los pies Como testimonio Contra ese pueblo De que no quisieron De que no quisieron El mensaje De que no quisieron El mensaje Que Que grueso Se oye eso ¿Verdad? Que Pero Pero eso les dijo Y Hay una cosa Dice Permíteme Tito Nomás quiero agregar Aquí Aquí nos Entonces nos habla De que Jesús No obliga A nadie A creer En el evangelio No Es libre albedrío El que no cree No quiere Al que no quiera Sálganse Sálganse de ahí Sacúdanse El polvo de los pies Así Ahora sí También Vemos que Jesús Le da mucha Mucha importancia A la manera En que reciben A las personas Cuando llevan Su palabra Que les van a hablar Del reino O sea Él le da mucha importancia Por eso dice Donde no los reciban Sacúdanse los pies Es muy importante Cómo recibimos A las personas Cuando nos vienen A hablar del evangelio Porque Hasta eso Jesús Tuvo cuidado De De ese detalle Fíjate Y lo que dice Aquí en el versículo 6 Dice Entonces Salieron E iban Por todas las aldeas Anunciando el evangelio Y sanando Por todas partes Iban sanando O sea No Qué padre A mí esto me emociona Porque iban Respaldados Por el poder Que Jesús Les había dado En la fe De Jesús Y dependiendo De Dios Y los resultados Fueron De que iban Iban Predicando el evangelio Iban sanando Iban sanando Por todas partes Iban haciendo La obra Que Jesús Hacía La obra Que les había enseñado Con su ejemplo Que les encomendó Y lo que les había Como dices tú Les había impartido Poder Y autoridad Para liberar demonios Sanar enfermos Y llevaban la palabra Les dio Los equipó Con lo necesario Para llevar el evangelio Y bueno Dice el versículo 7 Herodes El tetrarca Se enteró De todo lo que estaba pasando Y estaba muy perplejo Porque algunos decían Que Juan había resucitado Entre los muertos Otros que Elías había aparecido Y otros que algún profeta De los antiguos Había resucitado Había toda una confusión Entre el pueblo ¿Quién sería este persona? ¿Quién sería este hombre? Si Juan Si Elías Si un profeta Que había muerto Resucitó Estaban Como dice Que Herodes Estaba perplejo Porque oía Todas estas cosas De parte de Jesús Y dice que lo quería ver Él también quería verlo Él también quería ver a Jesús Y Así como También Un 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 comentario Aquí Cuando vemos que La importancia que Jesús le da Al hecho de como recibimos A los que A los que nos Traen la La palabra Es que dice que El que El que recibe A un enviado de Dios Es como recibir a Dios A Dios Y el que rechaza Al que lleva la palabra Dice No me No lo rechazan a ustedes Me rechazan a mí Entonces Hay que Hay que Recibir a la gente Que nos trae la palabra Con Mucho amor La palabra de verdad La palabra Sí La palabra de verdad Entonces Pues hasta aquí Está cortito Hoy nuestro Devocional Este Vamos a A mencionar Dejarles algo más Que quieras agregar No No Solo eso Creo que está muy completo Creo que está muy Muy claro Todo lo que Lo que estuvimos liendo El día de hoy Dicen las Las preguntas Sobre que dio Jesús Poder y autoridad A sus discípulos A que los envió Porque les prohibió Llevar lo necesario Para el camino Que hicieron ellos Por todas partes Que me caer No estés contestando Bueno familia Amigos Muchísimas gracias Que Dios Los llene de bendiciones Este día Que caminen En la gracia Y el favor de Dios Con En sus trabajos En sus familias Y Y nos vemos El día de mañana Solamente Antes de De cortar Me gustaría Que oráramos Un poquito Por Por las familias Por Por la situación Que se está viviendo Ahorita Si nos permite Claro que sí Adelante Padre Yo quiero pedirte Señor En estos momentos Por Cada familia Señor Te pido Por aquellos hogares Señor Que Que están Padeciendo Necesidad Por aquellos hogares Donde hay ansiedad Por los hogares Donde Hay violencia Padre te pido Que tu presencia Tu Espíritu Santo Inunde Señor Cada hogar Señor Que tú Vengas Sin quien es Padre Y traigas La confianza De que tú Señor Estás en control De todas las cosas Que lo pido En el nombre De Jesús Señor Que todos Vengan a ti Señor Que todos Se refugien En ti Señor En el nombre De Jesús Bendecimos Las familias Bendecimos Los hogares Señor Y pedimos Que aquellos Que no te conocen Vengan a tu conocimiento Padre En el nombre De Jesús Los atraigas A ti Señor Y les muestres Señor Tu amor Y tu misericordia Y tu gracia Señor En el nombre De Jesús Amén Amigos Familia Dios los bendiga Nos vemos El día de mañana Con nuestra Devocional Gracias Siguiente Bye Amén 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 Amén